Volver a los ruedos, como quien dice, es hasta temerario. O sea, ayer puse un video que casi me sacan los ojos. Yo lo perdí, o sea, no es una sorpresa. O sea, quienes estamos en este tema de dar mensajes, tenemos que estar expuestos y preparados para recibir de todo. Uno no es monedita de oro, como decía Coco Sánchez. O sea, se dicen verdades a veces que, naturalmente, incomodan. Pero sobre todo incomodan en los periféricos. O sea, esos que se sienten más papistas que el Papa, esos defensores de los pobres y ausentes. Que lo hacen de buena fe. O sea, asumen un papel y está bien. Y defienden sus convicciones y sus ideas y sus líderes y sus representantes. O sea, que no, no está mal. O sea, lo importante es que se metan en el problema. Que participen. Que se involucren. No, que se involucren para decir que somos extraordinarios todos. No, que se involucren y que impongan. Lo único que no me gustó, de verdad, es la degradación de la crítica. Es una lástima porque no, no, no. Esta es una tribuna muy bonita para exponer ideas y debatirlas. Y si uno no se encuentra en condiciones de aceptarlo, no tiene por qué descalificar tan sodesmente, tan vulgar. O sea, ir a la ofensa personal no tiene sentido. O sea, no, es una lástima aprovechar este, desaprovechar, mejor dicho, esta tribuna, esta oportunidad que nos da la tecnología y que vengan algunos muchachos, algunos compañeros, y que no la usen con la altura que esta oportunidad maravillosa nos presenta. Vienen, van al, por ejemplo, yo he tenido agresiones personales hoy, porque al hacer ese video, preguntando, preguntando dónde estaban las reservas de la Argentina. No era para una descalificación tan violenta como algunos han manifestado. Pero bueno, públicamente lo digo, no me afectan. Públicamente les digo, qué bueno que se puedan manifestar y qué bueno que puedan decir lo que sienten. Lo único malo es que si con esa capacidad van a enfrentar a los enemigos políticos o a ser los enemigos de los intereses del país, no, eso no funciona. Así no funciona. Funciona si uno tiene razones y demuestra lo contrario. Funciona si uno tiene argumentos para debatir, pero descalificando, insultando y diciendo barbaridades sobre las personas, eso no sirve. No sirve. Es una lástima. Pero bueno, ahora vamos al tema de hoy. De eso vamos a hablar ahora. Otra cosa. Esperemos que este video no levante tanta polvareda como como la polvareda de ayer. Pero bueno, hoy traigo un tema también no sé, se me da por averiguar. O sea, yo pienso que la gente tal vez le gustaría saber algunas cosas. que la gente por todo lo que le afecta todos los días que le hiciera saber en fin, muchas cosas que ignora, que solamente lo escuchan los que están viendo la televisión de los que le atacan al gobierno. Lo que descalifican al gobierno. O sea, la gente se entera de muchas cosas de Argentina por los enemigos del gobierno. Y yo creo que es una táctica equivocada del gobierno de darle ese espacio a la corporación de la información de los medios. Porque no son los políticos. Los políticos no tienen voz. Si no van a la televisión, no existen. entonces los medios de comunicación corporizados contra el gobierno han hecho un partido político. Y claro, es muy fácil con todos los instrumentos descalificar al gobierno. Entonces, uno que no tiene la inteligencia que me adjudican al descalificarme. Muchos otros me mandaron que termine la primaria. Pero bueno, está bueno. Eso me encanta que me manden a hacer la primaria. Porque la verdad es que a mí me costó hacer la primaria. Como tenía que ir a juntar maíz y a trabajar al campo, me costó trabajo hacer la primaria. Pero bueno, eso no tiene importancia. O sea, es anecdótico. entonces, esto lo debiera instalar el gobierno, no una oposición de los medios de comunicación. O sea, me parece a mí, o sea, no sé, uno tal vez, qué sé yo, esté despistado, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjense, es un tema serio, ¿eh? Hace un año, en enero de 2014, en el mundo, el barril de petróleo oscilaba entre 95 y 110, 114 pesos el barril, 114 dólares el barril. Más o menos, ese era el peso promedio. El de Venezuela, que es el que nosotros compramos, estaba en 95, 100, 98, en fin, donde ando 100 dólares el barril. Hoy, enero del 2015, o sea, un año exacto, está a menos de la mitad del valor del petróleo. O sea, que hoy está, hoy creo que cerró, hoy es 12 o 13 de enero, 47, 47, 45, 47 dólares el barril. O sea, se ha depreciado el petróleo, el barril de petróleo, el 50 o el 60%, casi. 43 dólares viene a un lugar. Entonces, uno dice, si el gobierno compra petróleo en el exterior, está pagando la mitad. Entonces, uno dice, o sea, mejor dicho, se pregunta, si los costos del petróleo descendieron un 50% en el mercado. Porque no, no es que yo lo esté inventando, ni que yo no tengo capacidades para decirlo, en fin, todo lo que, no, no, es la verdad, es eso, cualquiera, sin ser economista, si nada lo sabe. ¿Por qué el gobierno solamente baja el 5% de los precios de la NAFTA? Si en el último trimestre, en el último trimestre del 2014, aumentaron el 10%. No, no, no había razón por aumentar, pero lo aumentaron. Uno no sabe por qué. Entonces, ahora, como un gran, como una gran noticia, el gobierno nos dice que ha bajado el 5% el valor de la NAFTA. Hace un rato le llamo a un amigo y le pregunto, che, ¿cuánto están pagando la NAFTA super? ¿Bajó? No, dice, con el aumento último y todo estamos pagando 11 pesos, 11 y pico, 11 y monedas, el litro. O sea, un dólar el litro más o menos. O sea, el galón, que es lo que se usa acá en Norteamérica, son casi 4 litros, serían 4 dólares. O sea, es un galón. Y acá, el galón acá, hoy, vale dos y pico, 2.50, 2.40, 2.60, es más o menos, 2.80. O sea, hace, el año pasado, el año pasado, estaba, en julio, agosto, estaba a casi 5 dólares el galón acá en Norteamérica, la gasolina, o sea, la NAFTA. y el petróleo estaba más o menos a 100, 120. Pero hoy, hoy está el petróleo a menos de 50 dólares y está menos de 3 dólares el galón. O sea, estaría más o menos a 70, 80 centavos el litro. 70 centavos, no, menos, algo de 50, 55, 70 centavos el litro. Entonces, yo pregunto, porque son preguntas, yo no estoy en contra del gobierno, ni a favor, ni en contra, yo no estoy en esa historia, a ver si se entiende, yo no estoy en la historia, estoy en contra del gobierno, en contra de Cristina, a mí no me interesa eso, o sea, a mí me interesa el país, como me interesó siempre, y por el cual hice lo que pude. Entonces, yo pregunto, así como pregunté ayer, ¿dónde estaban las reservas? ¿Y qué estaban produciendo? ¿Y por qué no usamos las reservas para movilizar la economía? Y nadie me contestó, nadie, nadie, me insultaron desde todos los colores, pero nadie me respondió, me dijo, la reserva, nadie, me dijo, para guardar, para que el peso, para que el dolor, en fin, todo, guitarreada, nada, nada serio, o sea, que la pregunta que hice ayer no me la contestó nadie. Entonces, ahora, vuelvo a hacer otra pregunta, entonces, yo no soy antinosecuático, no, yo no soy nada, yo pregunto, porque, la gente tiene que saber qué está pasando, la gente tiene que saber la verdad de las cosas, no seamos tontos, si el dólar, qué sé yo dónde está, ahora no sé cuánto está el dólar, pero si el barril de petróleo, ahora vale la mitad de lo que valía hace un año, y en el último trimestre del año aumentaron el 10% las NASTAS, es un chiste que ahora rebaja el 5%, es un chiste, ahora me van a decir que estoy en contra de quién. Quiero decirle con esto a mis compatriotas, no a los peronistas, a mis compatriotas, que tanto el oficialismo como la oposición no están tomando las cosas en serio, ninguno de los dos, la oposición no tiene sentido, lo que está hablando y lo que está proponiendo, y el gobierno juega las escondidas con una cosa que no tiene necesidad de hacerlo, porque si el gobierno tuviera necesidad de hacerlo, bueno, pero no tiene necesidad de hacerlo, si el ministro de economía saliera y explicara esto que yo estoy preguntando, bien, ya está, ya está, pero bueno, yo vuelvo a insistir, no tienen por qué ofenderse, no tienen por qué ofenderse, que me castigan de que yo, que el peronismo, que no, no tienen, porque yo no estoy buscando puestos de colocarme en ninguna parte, yo conocí a Perón hace 50 años y hice lo que hice y se acabó, ya está, ahora le estoy contando la historia a los jóvenes, pues te lo decís de cómo estaba Perón en ese entonces, no que yo hacía nada, esas cositas que no tienen importancia, lo importante es que ustedes se enteren cómo vivía el general, cómo lo castigaron, cómo sufrió ese hombre esa humillación y ese exilio, cómo se se saludaron todos con su desgracia y todos los que decían que era el que daban la vida por Perón desaparecieron, yo estuve ahí y les cuento lo que vi, lo que oí, pero nada más, no quiero, no me voy a candidatear a nada, nunca lo he hecho, cuando tuve oportunidad de hacerlo, cuando me ofrecieron ser senador o ser diputado, no, no, porque yo nunca en la vida he tenido el vertín de ser político, entonces, ahora, esta es una nueva pregunta, mañana me van a tirar otra vez con todo, no importa, todo el que construye, aunque sea una ínfima en particular, está expuesto a esto, lo importante es que yo, si me insultan y me descalifican, no importa, pero me gustaría que entre todos esos insultos y esas descalificaciones y todas esas rayos y centellas que me tiran, que me expliquen por qué si el petróleo cuesta 55% el barril, 55% menos, por qué las naftas solamente bajaron el 5%, maldito, ¿no?, la pregunta, no, es una pregunta simple, es una pregunta simple que la puede contestar cualquier secretario de economía, o no, 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 ¿no?